¿Qué pasa? Yo no le quedo para subir a Agusti. ¿Por qué? Porque no. Qué malcriados, ¿eh? ¿Quién está arriba del vallo? Yo. ¿Y dejale que suba Agusti también? No. Se trajo todas sus cosas acá para subir. ¿Y vos qué querés hacer, Agustina? Porque subí. ¿Por qué? Porque el pato no me deja. ¿Por eso querés subir? Porque me quiero andar en el barro. ¿Y qué trajiste para poder subirte? Eh, bota. Bota. Esa. Y ella no. Esa silla. Ah, una silla. Esa que sí yo. Esa. Esa, ¿eh? Esa. ¿No haces un sujeto de silla? Mami. Esa es silla. Mami, ¿no haces un sujeto de silla? ¿Eh? ¿Aquí está aquí en dos mesas? Mami, ¿no haces un sujeto de silla? ¿Eh? Agustina. ¿Eh? ¿Me? ¿Eh?